Es un servicio, estamos aceptuados, pero no es que está todo el mundo acá en la redacción, no porque trabajamos en un canal de noticias, todos estamos en estos momentos adentro de la redacción de los estudios. Tenemos equipo reducido, lo queremos mostrar, como espiábamos recién, ¿o no, Dieguito? ¿Qué haces, Domi? Mirá, si queremos hacer un tour por la redacción, de paso los que no la conocen, la pueden conocer en nuestra nueva casa. Ya estamos acá, si no me confundo, hace tres años. Tres años más o menos. Justo ahora van a ser tres años aproximadamente, nos mudamos en abril, mayo, si no me confundo, ese dato no lo tengo. Pero mirá, vamos a recorrer, casi me caigo en vivo, casi me caigo por la escalera. Pero si querés, vamos a empezar a recorrer la redacción y les vamos a mostrar, acá trabajamos muchas personas, muchas personas, son de 300 puestos, cada uno tiene dos monitores, podemos trabajar cada uno, incluso desde teletrabajo. Estamos acá recorriendo la redacción para que ustedes vean cómo nosotros, que estamos aceptuados, también nos sumamos a todo esto y hay mucha gente que se queda en la casa. Tenemos muchas cámaras, esta es nuestra mesa de situación, ahora los productores están trabajando en diferentes lugares y de esta manera te vamos mostrando, mirá, usted para que entienda, no sé por dónde me están viendo, pero mirá, por ejemplo, acá trabajan todos los chicos de las redes sociales, acá trabajan todos los chicos que te ven a través de Instagram, de Todas Noticias, de Twitter, acá trabajan todos, pero en este momento están todos trabajando desde la casa. Remoto. Están todos trabajando desde la casa, todos remoto. Acá trabajan todos los chicos de tn.com.ar, comandados por Germán Ángeli, la Turca Ramírez, obviamente que también está en la casa, así que de esta manera nosotros te estamos mostrando todo lo que sucede y todo lo que pasa. En el otro lugar, mirá, me voy por atrás, así no lo quiero volver loco a Fer, a nuestro DIR, acá están las oficinas de los jefes de Narváez, que lo tenemos no en la oficina, sino acá arriba, acá trabaja... Le doy un papelito después para que pases por ahí abajo de esas puertas. Bueno, ¿con algún tipo de pedido, Domi? Sí, sí, sí. No hay problema, mirá, acá trabajan los chicos, acá quienes trabajan, los de Noti 13, ¿no? Acá trabajan los de Noti 13, muy bien, acá los chicos de Telenoche, acá tenemos a los pibes de Archivo, acá tenemos... En síntesis, Noti 13, en síntesis, arriba Argentinos y Telenoche. Y acá están todos los de Telenoche, ahí tenemos también programas especiales, están los chicos de Archivo, de Satélite, allá están todas nuestras cabinas de edición. Sí, ¿todo bien, Berito? ¿Todo bien? Muy bien. La Tucu, ¿qué querés decir de Tucumán, de tus...? No, bueno, que se cuiden todos y estamos bien. ¿Sí? Estamos bien. Está complicado Tucumán, nosotros lo que estamos viendo con Inesta... Está complicado, con Fasa Inesta, nuestro corresponsal, trabajando ahí las 24 horas, súper bien todo. Ahí está. Que cuente la Tucu, ¿cómo es la logística? Ella, desde ahí, ¿con quién se contacta, cómo coordina, qué hace? ¿Cómo te contactás con la gente, cómo coordinás, cómo hablás con todos? Todo de manera remota. Estamos instalando todos sistemas para hablar... Bueno, desde casa trabajamos todas las mañanas, tres horas de manera remota con los productores. Se achicó el horario, ¿no? Achicamos el horario de tiempo que estamos acá, sí. Y estamos haciendo sistema rotativo para poder estar todo el tiempo mostrando información y siempre con la gente, pero tratando de estar la menor parte del tiempo acá presentes. Una genia. Una buena salud. Muy bien, ahí está. ¿Quiénes decir? Ahora voy a saludar a todos, nombre y colegio, nombre y colegio. Nombre y colegio, Mariana Germignani, de Lanús, actual Palermo. Está muy bien, ahí está. Nos toca trabajar y a la gente le toca quedarse en casa. Momento histórico. Y está muy bien que así sea. Está muy bien. Hola. Saluda a la familia, Anabella te dice. Bueno, un saludo a toda la gente de Quilmes, que se cuiden todos. Sí, por favor, que en Quilmes recién estamos viendo que está todo bastante complicado. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Y nada, que la gente se quede en casa, que nos sigan viendo, que por favor se cuiden. ¿Qué hace Bernabé? Que cuente. Que se laven las manos, que sigan las recomendaciones del Ministerio de Salud. Un saludo para mi mamá y para todas las mis tías de las teñas que nos miran siempre y que siempre me piden besitos para Domi. Ah, muy bien, besitos para Domi. Ay, Bernabé, contá, ¿qué haces? ¿Qué haces, Bernabé? ¿Qué haces, Bernabé? Yo soy productor acá en TN. En TN. Vos también, te estoy viendo ahí que estás cargando algún graf y todo eso. Hoy nos toca cargar graf. ¿Sí? En esta casa de graf, exacto. Y vos te estamos mostrando cómo está la redacción de TN, Domi, si querés agarrarlo vos de ahí arriba. Sí. Pero mira, somos un montón, hay más de 300 puestos. No solamente trabaja Todo Noticias acá, sino también está la gente de Ciudad Magazine, la gente de Quiero, está la gente de las redes sociales, de otras plataformas, de tn.com.ar y también de Artear. Somos un montón, pero ahora nosotros decidimos quedarnos en nuestra casa por el bien nuestro y también por el bien de todos los argentinos. Así que, si nosotros que estamos exceptuados, nos quedamos en nuestra casa porque vos no te podés quedar en tu casa. Gracias. Gracias.